Durante la última semana de septiembre, se realizó el preámbulo de la muestra itinerante del Festival Ícaro El Salvador 2018. El objetivo principal del preícaro fue dar a conocer las obras salvadoreñas que se inscribieron para participar en la vigésimo primera edición del Festival Ícaro. Es bien importante que el Salvador sea parte de este arte. Entonces, uno le apuesto un montón a la nacional. La verdad es que yo tengo un montón de expectativas por el país. Quiero saber en qué nivel está toda la gente. Con curiosidad, la verdad que con ese sentimiento. Los asistentes, además de ver las producciones, también tuvieron la oportunidad de compartir temas técnicos con la gente de Sony Internacional y Costel. Para cerrar el evento, se dieron a conocer los seleccionados oficiales, quienes nos representarán como país en el Ícaro Regional. Algunos de los seleccionados manifestaron lo agradecidos que estaban por la oportunidad de participar en el festival. La verdad, hasta este punto, solo estar en el rinconcito nacional ya era un gran logro y saber que podemos seguir adelante nos da una gran expectativa. El preícaro busca incentivar a que los realizadores puedan compartir sus experiencias entre ellos, además de conocer de primera mano la producción nacional. La verdad, hasta este punto, solo estar en el festival.